¡Buenos días! Así mismo es. Bueno, continuamos con más del programa y aquí estamos platicando con nuestro siguiente invitado, el doctor Reneo Ross, ortopedista. Vamos a hablar de algo que usted puede sufrir y ahorita que me está acordando el doctor, esto puede pasar mucho en oficinas o también en los colegios, universidades, porque a veces los alumnos se creen muy bromistas o también los colaboradores, compañeros de trabajo y le quitan la silla y se cae la persona cuando se va a sentar. Y usted tiene un dolor ahí en el último huesito que conecta la espalda con ya nuestras posaderas. Entonces hay que poner mucha atención, hoy vamos a hablar de este tema que se llama coxigodina traumática. Le damos atención de qué se trata, cuáles son las manifestaciones, síntomas. Mi estimado doctor Renuro, bienvenido. Buenos días, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y te agradezco una introducción tan... ¿Qué me acordó de eso? ...tan pintoresca, pues, ¿ya? Me acordó de esa cosa. Sí, bien, lo primero que habría que explicarle a los amigos del público es qué es el coxis. Por favor. O dónde está ubicado el coxis. Para que a partir de ahí nos logremos ubicar, ¿verdad?, de qué vamos a hablar. El coxis son tres pequeñas vértebritas que están fusionadas y que están exactamente al final, 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 final de nuestra columna. Están todas las vértebras, después está el hueso sacro, que son cinco vértebras fusionadas, y después están tres vértebritas chiquitas que forman el coxis. Diríamos, como dicen nuestros amigos en la calle y nuestros pacientes, es la colita. Ya es el último punto que nosotros podemos asociar a la columna vertebral y es un huesito muy pequeño. Diríamos que mide algo así como unos tres centímetros, ya fusionadito. Pero él tiene un mínimo, mínimo, mínimo movimiento en su articulación con el sacro. Y como decía usted, si las personas se caen, caen de nalgas, pueden movilizar bruscamente esa articulación entre el coxis y el sacro, moverla más de lo que ella normalmente está disponible para moverse funcionalmente. Y eso genera un dolor terrible. Un dolor que el paciente no puede ni estar sentado ni estar acostado. Es decir, que no solo el apoyo sobre la zona duele, sino que se crea un proceso inflamatorio importante. ¿En qué personas vemos usualmente esta coxigodinia? Bueno, en primer orden, las personas que se caen sobre las nalgas y que logran traumatizar el coxis. Ok. Pero también, por ejemplo, lo vemos en personas que cabalgan, gente que anda a caballo mucho tiempo, gente del campo. Ok. ¿Por el movimiento continuo? Por el movimiento sobre una montura dura. Ok. Entonces, se podría mencionar aquí, doctores, personas que andan en moto y no tienen la postura adecuada al conducir la moto. A eso íbamos, ¿ves? Motociclistas, personas que andan cabalgando, personas que hacen algunos ejercicios sin estar preparados, estiramientos, flexiones abdominales. Peso muerto. Sin estar preparados y entonces los músculos logran traccionar el coxis y lo lastiman. Ok. Y algún otro tipo de personas que puedan estar padeciendo de un proceso inflamatorio que eventualmente afecte también el coxis. Meto a un grupo de personas y quiero saber si entra aquí. Personas que ya, obviamente, por su condición y su patología pasan en silla de rueda. Sí. Pueden llegar a tener una precondición. Perfectamente. Que es muy aparte a lo que ellos pueden estar, obviamente, y en la silla. Pero esto les puede conllevar este dolor. Perfectamente. Ok. Y más si por estar en silla de ruedas hay un problema nutricional, dietético y aumentan mucho de peso. Y entonces termina lesionándose el coxis por un microtrauma a repetición, que es la carga de su propio cuerpo. Ok. Entonces esto, como decíamos, genera un dolor muy importante. ¿Tiene consecuencias importantes para la vida del paciente? No. Es fundamentalmente el dolor. No va a tener ningún otro cambio más que el dolor. Pero puede que le genere insomnio, porque si el dolor es intenso no va a poder dormir. ¿Quinta movilización? Incomodidad, especialmente, por ejemplo, en los pacientes que tienen que estar sentados en una oficina y a lo mejor tienen una silla muy dura. ¿Ves? ¿Cómo manejarlo? Quita movilidad. Quita movilidad. Puede meterte en una situación de estrés, de angustia. ¿Por qué? Porque no dormís, no podés estar sentado, no podés cumplir. Y a la gente le da pena declarar que tiene dolor exactamente a la orilla del ano. Ok. Exactamente a la orilla del ano. Ahora, ¿todo dolor que sintamos a la orilla del ano es coxibodinia? No. Y de ahí la importancia de examinarse. Ok. Porque podemos estar delante de un problema de hemorroides, podemos estar delante de un problema del colon, podemos estar delante de varios problemas que pueden ocasionar dolor en esa zona. Ok. Pero si tenemos un antecedente de un trauma y a partir de ahí surgió, lo más probable es que sea una coxibodinia. ¿Cómo se trata? Usted decía que esto no es que vaya a crear algo grave a futuro, pero sí el dolor es constante. Sí. Se tiene que tratar. Y angustioso. Ok. Y además, para mucha gente, penoso. Sí, 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 sí. Especialmente para las mujeres. Los hombres como que son un poco más abiertos en eso, pero a las señoras, a las muchachas les da pena decir que andan con un dolor ahí. Correcto. Y entonces se sientan de lado cuando se tratan de incorporar. Y si ocupan transporte colectivo es un problemón también. Bien. ¿Cómo se trata? Aquí es muy importante la consejería del médico, para que el paciente sepa todas las cosas que tiene que hacer para manejarlo. Digamos que la primera parte del manejo son analgésicos. Utilizar una dona, que es un círculo que permita a la persona sentarse sin que el coxigente entre en contacto. Un analgésico que tiene que ser especialmente seleccionado por su médico. No podemos utilizar cualquier tipo de analgésico. Hay que utilizar fundamentalmente bloqueadores de la ciclooxigenasa. Entonces no es un AINES cualquiera. Correcto. En tercer lugar, educar un poco sobre las posturas que debe de utilizar. Y esperamos. Entonces, analgésico, dona. Se pueden hacer baños, baños helados para ayudar a desinflamar. ¿Verdad? Pero si eso no le resuelve el problema al paciente, o le reduce el dolor, pero no se lo resuelve. Ya siendo diagnosticado con una coxigodía. Ya en tratamiento, damos unos días de manejo conservador, digamos. Entonces, se impone una infiltración. Una inyeccioncita que se pone en esa zona. A veces la gente se asusta porque dice, ¡ala! ¿Cómo me van a inyectar ahí? Eso debe de haber horriblemente. Bueno, la buena noticia para nuestros amigos es que esa es una zona muy, muy poco sensible. Ponemos un poquito de anestesia local. Previo, limpiamos bien la zona. Identificamos bien el punto de dolor del paciente. Limpiamos bien la zona, ponemos un poquito de anestesia local y eso no duele absolutamente para nada. ¿Esto le va a ayudar a...? Va a romper el dolor completamente. Si ya no se pudo con el tratamiento previo. Sí. Va a quitar el dolor completamente desde el mismo momento en que ponemos la infiltración. Esta infiltración puede ser de dos o tres tipos. Puede ser que pongamos un corticoide. Puede ser que por las características del paciente utilicemos mejor plasma rico en plaquetas. Por ejemplo, si es un paciente diabético, preferimos no utilizar corticoide. Si es un diabético controlado y tenemos que utilizar corticoide, hacemos un protocolo especial en el manejo del paciente. O se pueden utilizar otros productos como ya ácido hialurónico. Pero entonces, ¿qué selecciona el paciente? ¿Qué selecciona el médico? Depende mucho del tipo de paciente. Ok. De la edad, de las patologías que tiene, de la conveniencia, de sus posibilidades de pagar costo por el tratamiento. Porque de corticoide, que es el más barato, hacia los más caros, pues a veces los pacientes no pueden. Así es. Pero utilizar corticoide es una excelente opción. Pero además de ponerle infiltración, tenemos que mantener las medidas iniciales. Ok. Utilizar la dona, seguir cuidando la zona, no seguirla traumatizando. Utilizar la dona, utilizar un poquito de analgésico oral, ¿verdad? Utilizar la zona, cuidarse y evitar nuevos accidentes. Pero esto, increíblemente, es una patología bien común. Muy común. Se recibe frecuentemente en los hospitales. Y a veces el paciente llega con un dolor que es una emergencia. Llegan con un dolor severo, severo, importante. No digamos invalidante, pero sí muy limitante. Muy limitante. Sí, que usted decía, emocionalmente, crees estrés, sentís que algo grave te está pasando. Y sobre todo, pues, esto puede conllevar a que no puedas hacer tus tareas de la manera más adecuada. No, te angustia y te molesta mucho. Incluso, hay algunos pacientitos que cuando van a hacer sus necesidades, el dolor se les aumenta. Ah, sí. Entonces, entran en una situación de rechazo. Ok. Conociendo muy bien esto, usted puede estar pasando, amigo televidente, por esta situación, esta circunstancia. Y qué mejor que, obviamente, sea tratado, guiado y evado. Ya decía aquí nuestro invitado, hay que conocer cuál es la causa. Y si ya existe por una condición, pues, obviamente. Pero evitar mejor, porque esto puede ser causado por otras cosas. Ir donde un especialista, como nuestro invitado, estimado ortopedista, el doctor René Urróz. ¿Dónde está atendiendo? Para que lo puedan buscar, mi estimado. Sí, en la Policlínica Nicaragüense. ¿Ves que es una dirección muy fácil en Bolonia? Así es. Bien lo localizan por el WEIS o por Google Maps. Policlínica Nicaragüense. Enfrente del único triangulito que hay en Bolonia. Enfrente del único triangulito de Bolonia. Así es. Más fácil y más sencillo que eso. Así es, sí. Entonces, hay dos teléfonos. El 2266-1261, que es el teléfono de la planta. O mi teléfono personal. Perfectamente me llaman. El 888-36749. Y con el mayor de los gustos lo vemos. Mi estimado, doctor. Siempre un gusto, venga, tenerlo para acá. Muchísimas gracias por la invitación. Le saqué varias risas con esa introducción. Nos vemos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, gracias. Así que terminamos la revista hoy jueves. Deseamos que usted pase un feliz día. Y lo espero mañana viernes 8 en Punto de la Mañana. Nos vemos.